bienvenidos de vuelta al canal chicos estamos en un nuevo episodio de ARK survival sobreviviendo en Pjordur y hoy toca si hoy toca lo importante vamos a ir a por la arañita por la blood mother después no estaréis viendo cómo he ido a por un par de artefactos vale no voy a poner todos porque es un rollazo la verdad ir a por todos porque tienes que bucear y todo así que he preferido ponernos un par y directamente a por la chicha por lo importante a por la arañita vale así que vamos a ello chicos ya estamos aquí vamos a coger lo que nos hace falta para ir a por ella que lo tengo todo preparado aquí como veis lo tengo todo separado entre la araña el mon y el dragón y aquí tengo las relicias que sean las de Hattie Skull y la de Stemjorn así que como vamos a por la araña necesitamos la de la araña que necesitamos artefacto del ingenio artefacto del cazador artefacto de la inmensidad perdón 10 venenos de titanagua 10 vertebrales de saurópodo 10 garras argentavis y la reliquia de vela vale muy importante si no me equivoco no necesito nada más bueno y la piel de sacosuchos chicos perdón que se me había olvidado necesitamos 10 así que vamos a ponerlo y nos lo llevamos todo llevamos 21 pero bueno no pasa nada nos lo llevamos todo y qué tenemos que hacer ahora coger a nuestros lo primero que voy a hacer es coger a todos los rexes con la pistolita como veis los tengo a todos leveleadísimos aquí voy a ir con 11 rexes vale por aquí tenéis cuatro bueno voy trayendo para acá cuatro por aquí y aquí hay otros 6 7 perdón vale aquí están y vamos a ir con él como sea con el desmodus que encuentre el desmodus con montura como no encontramos a nuestro desmodus vamos a coger cualquiera vamos a coger a este por aquí mismo le ponemos la montura que la tengo que tener por aquí y nos vamos a ir con el desmodus y las coordenadas os lo digo ya vale las coordenadas tenemos que ir al 50 y 565 2 vale así que abrimos el mapa tenemos que ir al 55 que es para allá si no me equivoco si 65 2 vamos a ponernos el gps no me equivoco era aquí abajo no me equivoco es aquí por estos arbores por aquí aquí está aquí está la cueva chicos vale pues vamos entrando a pegarle la gaza ahora y esta es la cueva como veis no tiene mucha dificultad de encontrar a la playa y esto está lleno de arañas sigue por eso preferir con el desmodus porque así vamos directamente aquí y aquí está el altar de beila así que vamos a sacar a los rexes antes de nada ahí está vale ahí hemos sacado a todos nos metemos aquí y ponemos todo lo que nos hace falta los tres artefactos el de beila las vértebras el veneno la piel y las garritas y ahí tenemos chicos he tenido que irme y volver porque me equivocado artefacto así que si no me equivoco este lo quitamos y este lo ponemos bueno este no es el que tengo que quitar este este no me hace falta aquí este lo quito vale pues chicos llegó la hora de la batalla le damos nos quedamos esto vale empieza la cuenta atrás en cuanto llegamos nos subimos a cualquier rex si no me equivoco aparece por ahí delante y empieza la batalla en 19 segundos espero que pase rápido vale pero que sea bastante rápido por favor por favor porque necesito rexes para lograr por el dragón y ya por el mono del chino ese así que vamos chicos 3 2 1 comienza la batalla nos teletransportamos directamente está la araña delante marcamos que ataque marcamos que ataque al ataque vamos a por ella va 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 darle rexes darle vamos mirar cómo baja mirar cómo baja mira el cuánto daño cuánto daño vamos matando arañita al nivel 600 madre mía eso no son arañitas son arañazas ay dios ay dios vamos vamos no morir ninguno no podéis morir ninguno vamos vamos venga mirar cuánto daño mirar cuánto daño no se venía los rexes madre mía vamos 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 no me están bajando nada de vida vale perfecto perfecto mirar cómo baja mirar cómo baja vamos este es el fácil este es el bol fácil este es el fácil así que este lo tenemos que bajar bastante rápido vamos vamos venga vale bien bien vamos 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 se muere se muere se muere se muere vamos chicos chicos se muere se muere vamos conseguido todo esto a ver que salga de aquí quiero bajarme de aquí quiero acceder al cuerpo de la arañita dejarme que dé a su cuerpo de aquí ha muerto el rex no puedo acceder a su cuerpo no puedo acceder a su cuerpo quiero acceder a tu cuerpo vamos rápido vamos a coger a todos y vamos a ver si hay algo que necesitamos la cabeza necesitamos la cabeza voy a coger a todos rápido 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 vale chicos la cabeza la tengo yo vale vale la tengo yo la tengo yo uff pensé que no me da tiempo a cogerla vale chicos pues tenemos aquí el estandarte de la matriarca y la cabecita de la matriarca alfa más el evento perfecto perfecto vale pues nos volvemos para casita sacamos al desmodus y de aquí no aspiramos volando otra vez para casita volvemos a casa y yo creo que da tiempo a que nos vayamos a por el osito no si yo creo que sí vamos a casa a coger las cosas para el oso y nos vamos directamente a por el oso lo que es directos vamos a ver dónde está el oso vamos por aquí y nos vamos a por el monito está muy bonito vamos aquí vamos a coger todo lo que necesitamos para el mono y si no me equivoco pues tiene que ser esta por huevos seguro que es esta y aquí buscamos para poder invocar vamos a ver si lo vemos vamos por aquí a ver esta cueva creo que no entra aún eh con el desmodus vamos de sobra porque no nos ataca nada aquí se invoca al osito si no es el osito aquí vamos a ver hay el osito uff el osito tú el mono el mono pero no el mono yo el mono el otro el grandote vale así que vamos a dejar todos estos por aquí lo mismo de antes a ver si lo puedo dejar aquí ahí está vale vamos aquí y dejamos las cositas en el terminal igual que antes sería esto 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 y que me hace falta barra de tilacomio esto y reliquia de stompjom vale que es esta si no me equivoco vale pues ya estaría invocamos cogemos todo lo que nos sobra y en que lado aparecerá el monito lindo este vamos bueno chicos vamos a poner mono dos bosses de una vale en el mismo vídeo con llevando todo o sea yo llevo la cabeza de la araña llevo el elemento llevo todo me la estoy jugando que flipas la verdad me la estoy jugando muchísimo espero no morirme de frío hemos llegado donde está el mono donde está el mono ahí está el mono vamos por aquí ¿qué caso o qué? no se todos vamos pero se mueven tío vamos adiós me está liando a ver un segundo vamos hay el mono hay el mono hay el mono que viene hay que me tiro la piedra quitaros cabrones dejadme moverme atacarle vamos a por él ay dios el pedrazo vamos a por él dale me ha tirado monos vamos dale vamos que no me empujes nos ponemos por detrás nos ponemos por detrás chicos me ha tirado mierda vamos vamos este está cayendo fácil este cae fácil no puede conmigo no puede con nosotros vamos dale 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 vamos 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 ya está ya está ya está ya está muchísimo muchísimo chicos lo tenemos vamos ¿qué nos ha dado? el gorrito de navidad ¿nos ha dado un gorrito de navidad? tenemos la cabecita del mesopite con este de un gorila glue este enorme perfecto chicos vale vamos a bajarnos y vamos a hacer lo mismo de antes vamos a cogerlos a todos pistola 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 ¿qué pasa? ¿qué? 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 tan chulo que eras ahí viniendo con piedras mira que febre es toma toma mira que febre es eh qué feo está ciego de un ojo madre mía el rojo encima tío ay tú tú que me muero corre corre que me muero que me muero un troco de calor que me muero el frío vamos termina que me muero el final del frío corre por favor ayuda help me que me muero del frío tres dos vamos vamos me muero mal me muero mal uff me muero mal casi me muero el frío chicos y yo sin darme cuenta ay dios casi la liamos casi la liamos vámonos 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 vamos a salir de aquí que ya empiezo a escuchar a bichos y no me gusta eso vale creo que era por allí ahí está la salida ahí está la salida vale chicos lo hemos conseguido tenemos dos bosses ya nos quedaría solo el dragón y ya irnos a por el Fenrir que será en el próximo vídeo y nada chicos ya estando en casita como veis ya tenemos aquí la cabecita del Megapithecus y la cabecita de la matriarca del fa ya se nos quedaría ir a por la cabeza del dragoncito y ir a por el Fenrir para poder salir de este maldito mundo así que pues nada chicos aquí en este vídeo nos despedimos espero que le deis like suscribiros no olvidéis darle a la campanita para que os hais todos mis vídeos lo siento mucho por la última inactividad que he tenido ya que he tenido problemas con Steam y con el Ark porque al actualizarlos me salieron los archivos corruptos y todo y no he podido tuve un problema con el PC tuve que volver a conseguir todo así que lo siento mucho chicos pero a partir de ahora van a volver los vídeos cada día o cada dos días así que nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!